Vos querés más, Villiquen te da más y más y más La nueva enciclopedia de la Argentina en fascículos semanales Mi primera biblia, una excepcional colección con tomos de tapas duras Sabe todo de internet, preguntas y respuestas para aprender jugando El globo terráqueo Villiquen, para descubrir el mundo por fuera y por dentro Y un regalo espectacular, 12 superlápices para tu cartuchera Villiquen Y en la revista, el mono relojero ¿Querés más? ¿Querés Villiquen? Y ya salió la tercera entrega de tus colecciones con otro regalo buenísimo El Infomapa de la Argentina Gigante, doble, para empezar una nueva colección